¡Vamos! ¡Escucha! ¡Escucha la lucha! Decenas de personas salen a las calles en Texas para manifestarse en contra de las redadas realizadas bajo la Operación Estrella Solitaria. Plan impulsado por el gobernador de Texas, Rick Abbott, para disuadir la llegada a ese estado de migrantes indocumentados. Se trata de un enorme operativo para arrestarlos, encarcelarlos y deportarlos. En San Antonio se nos murieron 53 migrantes. En El Paso, en unas dos semanas, 8, 9 cuerpos ahogados. Un niño, hace unas semanas en el canal, todo debido a que este operativo Long Star y la política del gobernador está empujando a sus inmigrantes y personas que piden asilo y que vienen a pedir protección a lugares peligrosos, aislados y remotos. Pero el gobernador, Rick Abbott, sigue señalando al presidente Joe Biden de provocar la crisis. La negativa del gobierno federal a abordar la crisis fronteriza es lo verdaderamente horroroso. Al menos 6 mil personas han sido enviadas desde Texas en autobuses a Ciudad de Santuario como Nueva York y Washington, D.C. desde el mes de abril. Las organizaciones humanitarias en la frontera que cuestionan la medida del gobernador piden que revoque su política. Y esperemos que sí le toque su corazón al gobernador para que quede esto tan pesado para la comunidad. Este es un ataque y esas personas son buenas que vienen a trabajar aquí. Y es que según las denuncias de Fernando García, el gobernador estaría excediendo sus funciones. Ahorita el gobernador Abbott está haciendo el trabajo de la migración, está dada por tantos migrantes cuando él no tendría que hacerlo. Él está jugando políticamente a costa de la vida de nuestras entes. Ante la avalancha de migrantes, tanto el alcalde de Nueva York como la alcaldesa de Washington han tenido que pedir ayuda del gobierno federal pues las ciudades se han quedado cortas de recursos para recibirlos en condiciones dignas. Gracias.